Por ahí dice una leyenda En el rancho de canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de sus muertes Santos Paldés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucita era de la costa Del charco azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Desea yo pierdo la vida Antes que a Santos Paldés Un salubazo para todos mis camaradas Escriba mi raza mexicana Tony Ávila DJ Padre Dicen que en la luna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas penaba Santos Paldés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había a despensarlo Allá murió en el panteón Lucita era de la costa Del charco azul María Inés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Desea yo pierdo la vida Antes que a Santos Paldés Un saludo a toda mi raza Que se encuentra en todos los Estados Unidos Especialmente a la familia de Washington De Idaho, de Oregon A la raza de Nevada Un saludo a toda mi Michoacán Como siempre Y a toda la raza de todo México De todos los Estados de México Saludos Tony Avila DJ Y ahí estamos Arturo y Arturo Sigue en pariente